Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a reparar este espejo de áltima Está quebrado por los golpes que se le han dado Esta reparación la vamos a hacer con fibra de vidrio Bueno, vamos a ver como desarmarlo Para empezar necesitamos retirar esta tapa, pero deben de tener cuidado porque a mí ya se me rompió esta patita Bueno, ya que retiramos esta, con un dado de 10 milímetros quitamos estos tres tornillos Y con cuidado hay que retirar este arnés Bueno, ya retiramos el espejo, como vemos está completamente roto Vamos a ponerle unos lienzos de fibra de vidrio de este lado Y de este lado Vamos a ver como nos queda Y de este lado Lo primero que vamos a hacer Presentamos el espejo Y vamos a poner un lienzo de fibra de vidrio de este lado Esto es con la finalidad De que nuestra pieza Se amolde exactamente a la forma de la portezuela Porque si lo pegamos afuera Nos puede quedar respingado, levantado y no nos va a funcionar Aquí tenemos el pedazo de fibra Ya lo tenemos Así lo vamos a pegar Y nada más Le aplicamos el pegamento apóxico Vamos a preparar el pegamento Preparamos nuestra resina Catalizador Catalizador Y vamos a revolverlo Bueno amigos Después de que ya le aplicamos la fibra Y que secó Vamos a esmerilar Que es el siguiente paso Gracias por ver el video Bueno amigos así nos queda el espejo Reparado ya con fibra de vidrio Pegado Lo que prosigue Es este Darle un mejor acabado con pasta automotiva Para su posterior Este pintado Bueno amigos Aquí tenemos pasta automotiva Y este es el Catacilizador que se utiliza para la pasta Es una pequeña gotita Revolvemos Ya que queda una pasta Homogénea Procedemos A aplicarla Ya que queda una pasta Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya terminamos de lijarle y darle forma, ya nada más le damos una pintada y la instalamos. Bueno amigos, ya así pintándolo. Ya quedó nuestro espejo. Bueno amigos, ya terminamos el espejo. Ya nada más lo apretamos. Lleva tres torquitas de 10 milímetros. Ya conectamos. Ponemos el... Listo. Y así es como quedó nuestro espejo en fáciles reparaciones. Recuerden que esta es una manera fácil y económica de reparar un espejo. Pero si quieren mejores resultados, pues necesitarían comprar el espejo original. El precio aproximado de la reparación fue de $200 pesos mexicanos. Entre fibra de vidrio, masilla y un spray en negro mate para pintarlo. El espejo original, aquí en México les cuesta alrededor de $1,500 pesos. Ok. Bueno, suscríbanse a nuestro canal si es que les gustó el video y denle like. ¡Gracias!